El partido se disputó en el estadio Jorge Silva de San Fernando. Allí, Provincial Osorno logró abrir la cuenta a los 30 minutos de la etapa inicial tras un córner que aprovechó en el área Miguel Ángel Orellana, sorprendiendo a la defensa local. Ocho minutos más tarde, el mismo Orellana disparó al arco y el defensa Rosales desvía el balón, dejando 2 a 0 arriba a los toros y con esa ventaja, Provincial Osorno se fue al descanso. En el segundo tiempo, Lautaro de Buin logró descontar a los 62 minutos del juego a través de Eduardo Vidal. El equipo local luchó por igualar el marcador, pero la defensa de los toros se lo impidió, logrando así una importante y valiosa victoria. Con este resultado, Provincial Osorno sube al sexto lugar en la tabla de posiciones de la segunda división con 31 puntos y llegará motivado al clásico del próximo fin de semana en el Parque Chot ante Deportes Portomón.